La Federación Internacional de Historia y Estadística es una organización privada reconocida por FIFA, fundada en 1984 en Leipzig, Alemania. Se dedica a establecer documentación cronológica, estadística y científica del fútbol a nivel mundial. Recientemente esta entidad internacional publicaría el once histórico del fútbol beliceño. Como guardameta en este once histórico encontramos a Shane Orio, legendario guardameta que representó a la selección beliceña en 31 partidos internacionales. Orio defendió el marco de los jaguares en seis copas Uncaf, una copa oro y cinco eliminatorias mundialistas. También se destaca como uno de los pocos beliceños que ha brillado fuera de su país. Destacando su paso por Guatemala con Xuchitepeques, por Honduras con el club deportivo Maratón y por Costa Rica con Ramonense y Punta Arenas. Con el cuadro chuchequero conquistó un campeonato interclubes de la Uncaf en 2006. Como lateral encontramos al oriundo de Stankrick el Roy Jr. Cuillen, defensa que representó a la selección beliceña en 33 partidos internacionales. Con los jaguares Cuillen disputó tres copas Uncaf, una copa oro y tres eliminatorias mundialistas. En su país brilló con la camiseta de equipos como Sugar Boys Juventus, New Sighter A y Belmopan Bandits. Con la camiseta de los bandidos conquistó ocho campeonatos beliceños. Cuillen también se destacaría en el fútbol hondureño, donde jugó dos temporadas en las filas del platense. En la saga central encontramos al legendario El Roy Smith, defensa que ha representado a la selección beliceña en más de 60 partidos internacionales. Smith ha disputado con los jaguares siete copas Uncaf, una copa oro y cuatro eliminatorias mundialistas. En su país se destacó brillando en equipos como New Sighter A, Guaguilla, Verdes y Belmopan Bandits. Pero sin lugar a duda sus mejores temporadas las viviría en el fútbol hondureño, donde llegó a disputar más de 200 partidos en equipos como el Deporte Sabio, Club Deportivo Maratón, Club Deportivo Vida y Platense. Como segundo zaguero central encontramos a Russell C. Hulls, legendario defensa que se destacó como uno de los mejores futbolistas beliceños del siglo XX. En su natal Belice Hulls se destacó jugando en históricos equipos como la Victoria y el Spurs. Sin embargo su mejor momento futbolístico lo viviría en el fútbol norteamericano, donde jugó cinco temporadas para el extinto Maccabi de Los Ángeles. Con este equipo logró conquistar cinco campeonatos angelinos y tres títulos de la US Open Cup, siendo uno de los pocos beliceños que ha sido campeón en el extranjero. Como lateral encontramos al británico beliceño Mike Atkinson. Defensa nacido en York, Inglaterra, que desde 2017 representa a la selección mayor de Belice. Atkinson ha desarrollado toda su carrera en equipos de la quinta y sexta división de Inglaterra, formando parte de modestos clubes como el York City, Oxford City, Scarborough Athletic, Selby Town, entre otros. Gracias a su madre Atkinson tendría la oportunidad de representar a la selección beliceña, debutando con los jaguares en la Copa Centroamericana de 2017. En el mediocampo encontramos a Anthony Garrincha Adderley, legendario mediocampista que representó a la selección beliceña durante los años setentas, destacándose como uno de los mejores mediocampistas beliceños de su época. En sus inicios Adderley brillaría en clubes de su natal Stankrick como el Queen's Park Runners, donde lograría conquistar tres campeonatos distritales. Su talento también lo llevaría a importantes clubes de la época como el Berger 404 y el Belize Defense Force. También en el mediocampo encontramos a Harrison Roches, mediocampista que representó a la selección beliceña en 39 partidos internacionales. Con los jaguares Roches disputó cinco copas Uncaf, una copa oro y tres eliminatorias mundialistas. En su natal Belice se destacó conquistando dos campeonatos, uno con la camiseta del New Sighter A y otro con el Police United. Sin embargo su mejor momento futbolístico lo viviría en el fútbol hondureño, donde se destacó durante ocho temporadas en equipos como el Deporte Sabio, Platense, Mecaxa y Club Deportivo Maratón. Y como último hombre en el mediocampo encontramos al guatemalteco beliceño Selvin de León. Mediocampista nacido en Petén, Guatemala y de ascendencia beliceña. Desarrolló prácticamente toda su carrera en el fútbol chapín, llegando a disputar más de 250 partidos en la Liga Nacional. De León figuró en equipos como Malacateco, Deportivo Petapa, Chelajú Mario Camposeco, Comunicaciones y Deportivo Heredia. En Belice tuvo paso por equipos como Astros United, Juventus y Orange Walk. En la delantera encontramos a Norman Tiliman Núñez, delantero que representó a la selección beliceña en 11 partidos internacionales, disputando con los jaguares tres copas Uncaf y una eliminatoria mundialista. Núñez se destacó como uno de los máximos goleadores en la historia del campeonato beliceño, conquistando siete títulos de máximo goleador. En su extensa trayectoria Tiliman vistió la camiseta de equipos como el Juventus, Kulture Yabra, New Saiterey y Hankook Verdes. Núñez también se destacó como el primer beliceño en jugar en la Liga Hondureña, teniendo un fugaz paso en 1999 con el Club Deportivo Maratón. También en la delantera encontramos al beliceño estadounidense Michael Salazar. Delantero nacido en New York que desde 2013 representa a la selección mayor de Belice. Sus inicios serían en el fútbol universitario de los Estados Unidos. En 2016 Salazar sería elegido por el Impact de Montreal en el draft de la MLS, debutando ese mismo año con el conjunto canadiense. Salazar también ha pasado por equipos como el Houston Dynamo, Ottawa Fury, Rio Grande Valley y Memphis 901, donde actualmente juega en la USL. Y como punta de lanza en la delantera encontramos a Dion Macaulay, ariete que ha representado a los jaguares en cinco copas un cap, una copa oro y cuatro eliminatorias mundialistas, siendo al día de hoy el máximo goleador histórico de la selección beliceña. Macaulay es uno de los pocos futbolistas beliceños que ha hecho la mayor parte de su carrera en el extranjero. En su país jugó para equipos como Cremandala, FC Belice, Belice Defense Force, Verdes y Belmopan Bandits. En el extranjero jugó para el deporte sabio de Honduras, Atlanta Silverbacks, Joria Revolution y Ginga Atlanta. ¡Suscríbete al canal!